Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó pero después dijo yo no temo a Dios ni me importan los hombres pero como esta viuda me molesta le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo oigan lo que dijo este juez injusto y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Lucas es también el evangelista de la oración. Es el que más veces nos presenta a Jesús orando y enseñando cómo debemos orar. El domingo pasado la palabra de Dios nos invitaba a dar gracias, a ser agradecidos y hoy nos propone la parábola de la viuda insistente para enseñarnos la perseverancia en la oración. La finalidad de la parábola de la viuda insistente la expresa San Lucas diciendo que era para explicar a los discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. Jesús nos enseña la importancia de la oración. En la parábola del juez no tiene más remedio que concederle a esa buena mujer la justicia que ella le clamaba. No se trata entonces de comparar a Dios con aquel juez injusto que Jesús describe como un hombre corrupto, impío, sino nuestra conducta con la de la viuda, con una oración perseverante, una oración constante y continua. A veces nuestra oración la quisiéramos expresar a gritos día y noche, como dice Jesús, porque también en nuestra vida hay momentos de turbulencia, de problemas, de dolores intensos. Entonces, el clamarle al Señor, sabemos que Él está escuchando la oración. La enseñanza del catecismo de la Iglesia Católica nos dice que orar es siempre posible. El tiempo del cristiano es de Cristo resucitado, que está con nosotros todos los días, cualquiera que sean las tempestades. Nuestro tiempo está en las manos de Dios. Orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. Nada vale como la oración. Todo lo hace posible y hace posible lo imposible. Fácil lo que es difícil. Orar pidiendo a Dios no significa tratar de convencerlo a Él, sino de entrar en comunión con Él. Dios quiere nuestro bien y la del mundo más que nosotros mismos. Entonces, lo que hoy nos quiere recordar Jesús en este Evangelio es que la actitud de un cristiano debe ser claramente de apertura a Dios y no de confianza en las propias fuerzas. Cuando pedimos por la paz, por ejemplo, o por la justicia, no le estamos diciendo a Dios algo que no sabe o que tiene que arreglarlo a Él. No le estamos pidiendo que haga el milagro de la paz, que dé de comer a los que pasan hambre. Sino que le estamos pidiendo esta urgencia de la humanidad y con ella nos comprometemos nosotros a trabajar motivados por esa lucha, por la justicia, por la paz, por el amor. Bueno, empezando por nuestro entorno, el entorno más cercano. Si trabajamos nosotros para que haya paz en nuestra familia, en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en nuestra patria, estamos construyendo ese reino de amor, de justicia y de paz que todos queremos. Qué lindo que también en este domingo elevemos nuestra oración por nuestras madres, por aquellas que están entre nosotros y que Dios nos da la gracia de disfrutar del amor de la mamá. Y también rezar por aquellas que el Señor llamó junto a sí, para que les dé a todas el premio de su entrega, de su amor, de su generosidad, por estar siempre defendiendo la vida. Y a todos ustedes que están participando de esta meditación, de este micro religioso, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.